Me quedé sentado Esperando la llegada de la suerte no podía tardar Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y pasó tanta gente por delante que nadie me vio Esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer Como un vendaval a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado monstruosa toda una obsesión En plena noche a esos de las tres algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarte antes de repetir Vivo en la calle estudio y aprendí con libros que en la escuela nunca Abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarte antes de repetir Abre mi puerta No perdería de pie esa sensación de encontrarme con las cosas por segunda vez La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión En plena noche a esos de las tres algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarte antes de repetir Vivo en la calle estudio y aprendí con libros que en la escuela nunca Abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarte antes de repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!